laudes de hoy miércoles 19 de junio miércoles de la décima primera semana del tiempo ordinario señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén adoremos a dios porque él nos ha creado detente aurora de este nuevo día refleja en mis pupilas tu paisaje mensajera de amor esto equipaje la hermosura hecha luz y profecía detente aurora dulce epifanía rostro de dios que bello es tu mensaje que me tomó mi amor que va de viaje en lucha y en trabajo y alegría avanzamos corremos fatigados mañana tras mañana en febrecidos por la carga de todos los pecados arropanos señor con la esperanza endereza señor los pies perdidos y recibe esta aurora de alabanza amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor inclina tu oído señor escúchame que soy un pobre desamparado protege mi vida que soy un fiel tuyo salva a tu siervo que confía en ti tú eres mi dios piedad de mí señor que a ti te estoy llamando todo el día alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti porque tú señor eres bueno y clemente rico en misericordia con los que te invocan señor escucha mi oración atiende a la voz de mi súplica en el día del peligro te llamo y tú me escuchas no tienes igual entre los dioses señor ni hay obras como las tuyas todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia señor bendecirán tu nombre grande eres tú y haces maravillas tú eres el único dios enséñame señor tu camino para que siga tu verdad mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre te alabaré de todo corazón dios mío daré gloria a tu nombre por siempre por tu grande piedad para conmigo porque me salvaste del abismo profundo dios mío unos soberbios se levantan contra mí una banda de insolentes atenta contra mi vida sin tenerte en cuenta a ti pero tú señor dios clemente y misericordioso lento a la cólera rico en piedad y leal mírame ten compasión de mí da fuerza a tu siervo salva al hijo de tu esclava dame una señal propicia que la vean mis adversarios y se avergüencen porque tú señor me ayudas y consuelas gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alegra el alma de tu siervo pues levanto mi alma hacia ti señor dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud los lejanos escuchar lo que he hecho los cercanos reconocer mi fuerza temen ención los pecadores y un temblor se apodera de los perversos quien de nosotros habitará un fuego devorador quien de nosotros habitará una hoguera perpetua el que procede con justicia y habla con rectitud y rehúsa el lucro de la opresión el que sacude la mano rechazando el soborno y tapa su oído a propuestas sanguinarias el que cierra los ojos para no ver la maldad ese habitará en lo alto tendrá su alcázar en un picacho rocoso con abasto de pan y provisión de agua gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén dichoso el hombre que procede con justicia y habla con rectitud aclamada al rey y señor cantada al señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra le ha dado la victoria su santo brazo el señor da a conocer su victoria revela a las naciones su justicia se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de israel los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro dios aclama al señor tierra entera gritad vitoread tocad tocad la cítara para el señor suena en los instrumentos con clarines y al son de trompetas aclamada al rey y señor retome el mar y cuanto contiene la tierra y cuantos la habitan aplaudan los ríos aclaman los montes al señor que llega para regir la tierra regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aclamada al rey y señor desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él el señor me lo dio el señor me lo quitó bendito sea el nombre del señor si aceptamos de dios los bienes no vamos a aceptar los males inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra inclina señor mi corazón a tus preceptos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo inclina señor mi corazón a tus preceptos comienza el libro del profeta ajeo el año segundo del rey darío el día primero del sexto mes vino la palabra del señor por medio del profeta ajeo a sorobabel gobernador de judá e hijo de salatiel y a josué sumo sacerdote e hijo de josadac así dice el señor este pueblo anda diciendo todavía no es tiempo de reconstruir el templo de modo que para vosotros si es tiempo de vivir en casas artesonadas mientras el templo está en ruinas pues ahora dice el señor de los ejércitos meditad vuestra situación sembrasteis mucho y cosechasteis poco comisteis sin saciaros bebisteis sin apagar la sed os vestisteis sin abrigaros y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota así dice el señor meditad en vuestra situación subida al monte traed madera construid el templo yo lo aceptaré gustoso y mostraré en él mi gloria dice el señor emprendisteis mucho y resultó poco metisteis en casa y lo aventé porque dice el señor de los ejércitos a causa de mi templo que está en ruinas mientras cada cual disfruta de su casa por eso el cielo os rehúsa el rocío la tierra os rehúsa los frutos envía una sequía sobre la tierra y los montes sobre trigo vino y aceite sobre las cosechas del campo sobre hombres y ganados sobre el trabajo de las manos lo escucharon sorobabel hijo de salatiel y josué hijo de josadac y sumo sacerdote y todo el resto del pueblo escuchó la voz del señor y las palabras del profeta ajeo enviado a ellos por el señor su dios y el pueblo temió al señor y dijo ajeo mensajero del señor en virtud del mensaje del señor al pueblo yo estoy con vosotros oráculo del señor el señor movió el ánimo de sorobabel hijo de salatiel y gobernador de judá y el ánimo de josué hijo de josadac y sumo sacerdote y el del resto del pueblo vinieron pues y emprendieron el trabajo del templo del señor de los ejércitos su dios el día 24 del sexto mes del año segundo del reinado de darío el día 21 del séptimo mes vino la palabra del señor por medio del profeta ajeo día sorobabel hijo de salatiel y gobernador de judá y a josué hijo de josadac y sumo sacerdote y al resto del pueblo quien entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo y que veis vosotros ahora no es como nada ante vuestros ojos más ahora ten ánimo sorobabel oráculo del señor ánimo josué hijo de josadac y sumo sacerdote ánimo pueblo entero oráculo del señor a la obra que yo estoy con vosotros oráculo del señor de los ejércitos la palabra pactada con vosotros cuando salíais de egipto y mi espíritu habitan con vosotros no temáis así dice el señor todavía un poco más y agitaré cielo y tierra mar y continentes pondré en movimiento los pueblos vendrán las riquezas de todo el mundo y llenaré de gloria este templo dice el señor de los ejércitos mía es la plata y mío es el oro dice el señor de los ejércitos la gloria de este segundo templo será mayor que la del primero y en este sitio daré la paz oráculo del señor de los ejércitos palabra de dios te alabamos señor subida al monte y construida el templo y yo lo aceptaré gustoso dice el señor mi casa es casa de oración y así la llamarán todos los pueblos y yo lo aceptaré gustoso dice el señor del tratado de sancipriano obispo y mártir sobre la oración del señor prosigue la oración que comentamos venga tu reino pedimos que se haga presente en nosotros el reino de dios del mismo modo que suplicamos que su nombre sea santificado en nosotros porque no hay un solo momento en que dios deje de reinar ni puede empezar lo que siempre ha sido y nunca dejará de ser pedimos a dios que venga a nosotros nuestro reino que tenemos prometido el que cristo nos ganó con su sangre y su pasión para que nosotros que antes servimos al mundo tengamos después parte en el reino de cristo como él nos ha prometido con aquellas palabras venid benditos de mi padre a tomar posesión del reino que está preparado para vosotros desde la creación del mundo también podemos entender hermanos muy amados este reino de dios cuya venida deseamos cada día en el sentido de la misma persona de cristo cuyo próximo advenimiento es también objeto de nuestros deseos él es la resurrección ya que en el resucitaremos y por esto podemos identificar el reino de dios con su persona ya que en el hemos de reinar con razón pues pedimos el reino de dios esto es el reino celestial porque existe también un reino terrestre pero el que ya ha renunciado al mundo está por encima de los honores y del reino de este mundo pedimos a continuación hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no en el sentido de que dios haga lo que quiera sino de que nosotros seamos capaces de hacer lo que dios quiere quien en efecto puede impedir que dios haga lo que quiere pero a nosotros sí que el diablo puede impedirnos nuestra total sumisión a dios en sentimientos y acciones por esto pedimos que se haga en nosotros la voluntad de dios y para ello necesitamos de la voluntad de dios es decir de su protección y ayuda ya que nadie puede confiar en sus propias fuerzas sino que la seguridad nos viene de la benignidad y misericordia divina además el señor dando pruebas de la debilidad humana que él había asumido dice padre mío si es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba y para dar ejemplo a sus discípulos de que hay que anteponer la voluntad de dios a la propia añade sin embargo no se haga mi voluntad sino la tuya la voluntad de dios es la que cristo cumplió y enseñó la humildad en la conducta la firmeza en la fe el respeto en las palabras la rectitud en las acciones la misericordia en las obras la moderación en las costumbres él no hacer agravio a los demás y tolerar los que nos hacen a nosotros el conservar la paz con nuestros hermanos el amar al señor de todo corazón amarlo en cuanto padre temerlo en cuanto dios él no anteponer nada a cristo ya que él nada antepuso a nosotros el mantenernos inseparablemente unidos a su amor el estar junto a su cruz con fortaleza y confianza y cuando está en juego su nombre y su honor el mostrar en nuestras palabras la constancia de la fe que profesamos en los tormentos la confianza con que luchamos y en la muerte la paciencia que nos obtiene la corona esto es querer ser coherederos de cristo esto es cumplir el precepto de dios y la voluntad del padre del tratado de san cipriano obispo y mártir sobre la oración del señor el que cumpla la voluntad de mi padre celestial ese entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad de dios es mi hermano y mi hermana y mi madre ese entrará en el reino de los cielos del santo evangelio según san mateo en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos de lo contrario no tenéis recompensa de vuestro padre celestial por tanto cuando hagas limosna no mandes tocar la trompeta ante ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para ser honrados por la gente en verdad os digo que ya han recibido su recompensa tú en cambio cuando hagas limosna que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha así tu limosna quedará en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará cuando oréis no seáis como los hipócritas a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres en verdad os digo que ya han recibido su recompensa tú en cambio cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre que está en lo secreto y tu padre que ve en lo secreto te lo recompensará cuando ayunéis no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan en verdad os digo que ya han recibido su paga tú en cambio cuando ayunes perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno lo not no los hombres sino tu padre que está en lo escondido y tu padre que ve en lo escondido te recompensará palabra del señor gloria a ti señor jesús realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén realiza señor con nosotros la misericordia y recuerda tu santa alianza invoquemos a cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor diciendo acuérdate señor de tu iglesia bendito seas señor pastor de la iglesia que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida haz que sepamos agradecerte este magnífico don acuérdate señor de tu iglesia mira con amor a tu grey que has congregado en tu nombre haz que no se pierda ni uno solo de los que el padre te ha dado acuérdate señor de tu iglesia guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el espíritu santo la conserve en la fidelidad acuérdate señor de tu iglesia que tus fieles señor cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría acuérdate señor de tu iglesia concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de jesús nuestro maestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén señor dios que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestra vida y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén de todo mal y nos guarde 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 de todo mal y Gracias por ver el video.